Hola, valiosos seguidores del canal de análisis de medios. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de ver el video. Buen visionado a todos por adelantado. Os G. Jagis, tengo una verdadera historia de amor. Ese es el éxito del programa. Os G. Jagis va de éxito en éxito con la serie Zafir. La serie Zafir comenzará a emitirse en el extranjero con el mismo nombre. La serie es una de las más vistas de los lunes. Los rivales de la serie son Bambas Azkaban de Ander Chell y Burak Deniz. La serie Bambas Azkabiri también es una de las series que se estrenaron en el extranjero. La serie llamada Homer es una de las más importantes del lunes. Sin embargo, la verdadera serie récord de los lunes, Family, aún no se ha emitido. Veamos cómo cambiarán las cosas cuando la serie Family empiece a emitirse. Otro motivo por el que la serie Zafir da tanto que hablar son las acusaciones sobre los actores protagonistas Os G. Jagis y Burak Berkayakul. Aparte de las acusaciones, sus armonías fueron muy apreciadas por el público. El público ya ha dicho que quiere ver el amor de Ferai y Yaman. Entonces, ¿hay un amor real en el medio? He aquí las impactantes declaraciones de Os G. Jagis sobre esta cuestión en su entrevista. Mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de la noticia. No olvides darle a Me Gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Os queremos, pasemos a los detalles de la noticia. La serie Zafir es la historia de un amor inacabado. A ver si Yaman y Ferai, que se quieren mucho, se encuentran. Os G. Jagis, que concedió una entrevista al diario Sabah, dejó claro que se ponía del lado de Ferai, y Yaman diciendo que espero que el amor sea el vencedor. ¿Habéis visto la serie? Hay una emoción real en el medio. ¿Cuáles son vuestras opiniones? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Sus opiniones iluminan nuestro camino.